Hola señorita, buenas tardes. Hola señorita, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenido a este subconsultorio con la doctora Chupa Mazo Grande. Me presento para que me tengan un poquito más de confianza. Soy vegetariana, atletista, hago absolutamente de todo. Bueno, ya me pueden comentar su problema, acá me recalcaro. Pareja tóxica, dice acá. Comenzamos contigo, joven. Buenas tardes señorita, bueno, le explico el motivo por el cual le he traído a mi baburita a esta cita. Es demasiado tóxica, demasiado. Bueno, yo tengo una empresa, soy motocarrista, yo tengo amigos, tengo familiares que a veces me escriben al celular, pero ella piensa que eso te va a hambre, una recha, una piscota. Y ella comienza con sus dramas, con sus celos tóxicos, me quita el celular, me lo tiene a reventar. Y la verdad yo estoy cansado, estoy harto de ser, yo no aguanto más. ¿Qué ves de tanto que eres en serio? Déjame no me toques, ya. Señorita, yo le voy a explicar claramente cómo son las cosas con mi chamujo. Mi mamá me ha enseñado que piensa mal y acertarás. Y yo soy bien fanática del horóscopo. Y en mi horóscopo yo he leído que él me va a sacar la puerta. Y también últimamente ella está soñando con víbora. Boa. Y eso me ha enseñado mi mamá que es infidelidad. Y cuando me muerde es cacho seguro. Y este, este me va a sacar los cachos. Yo estoy segura de eso. ¿Ves? ¿Ves señorita cómo es? Es bien dramática esa huambra, de verdad. Yo no aguanto en serio. ¿Cuál dramática, chamujo? Mira a ver. La otra vez me han salido dos granitos, señorita. Y yo he enseñado divina de que son cachos seguro. Y también me he estado chocando en cualquier parque. He abierto la puerta, me he chocado. Y en la pared me he chocado. Incluso con tal camión en la calle también me he chocado en una rama. ¿Qué quieres que piense, señorita? A mí ya antes me han pegado los cachos. Y todas esas señales se están repitiendo. Así que yo no voy a permitir que nuevamente me hagan lo mismo. Primero pongo cachos yo antes que él. Ve señorita, incoherencia sabe esa huambra, de verdad. Yo todos los días me voy a motocarrear para llevarla a comer su Juan y su pataracha. Pero ella cree que le soy infiel. De verdad, yo estoy harto y quiero terminar con esto. De una vez. Ok, joven, usted se encuentra ahorita en un momento de frustración, en una etapa esa, entre ser y no ser. Pero tranquilo, no se desespere. Es normal en cualquier relación tóxica. Señorita, ¿usted tiene algo que decir contra estas fuertes declaraciones? No, es que me hagan lo mismo. Ahí se van a mirar. Este no me quieren terminar. Y lo único que yo quiero hacer en todo este tiempo es darte amor, comprensión y cuidarte. ¿Por qué una cantidad de cara de carachama que me quieren quitar lo que es mío? Y dices que estoy dramática, loca, enferma, no sé. Es cuidar lo que es de mi propiedad, ¿entiendes? Cálmate, cálmate, guambrillita, por favor. No quise ponerte mal, disculpame en serio, ¿ya? Está bien, chamuquita. Te discuto. Pero, Martín, si tú me terminabas, te hacía un amarre hacia la maldad y te frustranteaba la maldad. Y si otro día piensas en terminarme, te lo corto. Entiendes, porque si tú no eres mío, no eres de nadie. Bueno, señorita, hasta acá termina la ascensión del día, ¿ya? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, sí, va, brichita, sí. Quédate, brichita. Y los saluditos del día de hoy son para Lali Fiorella Vardares González, para Manuel y para María. También para Flor de María, para Graciela Palacios y para Nathalie Bonilla. Y si quieres no se lo dicen en el próximo video, lo único que tienes que hacer es ir a nuestro canal de YouTube, suscribirte y activar la campanita. Tomar un screen y mandarlas a nuestros Instagram. Gracias, chicos. ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.